Estamos de regreso en nuestro programa Evas Urbanas, en las confesiones de Eva. Y nada más y nada menos que con nuestra Miss Nicaragua 2013, Nastasha Bolívar. ¿Cómo estás? Súper bien, contenta. Súper bien, contenta. Cualquier persona pública, tener que lidiar. A estas personas que de repente, porque vos sos de madre nicaragüense, pero naciste en Estados Unidos y representaste a Nicaragua en un evento muy importante en Estados Unidos. Bueno, la verdad es que a toda esa gente les mando muchas gracias porque me hacen más fuerte. Me dan una razón en por cuál tengo que seguir. Una razón para demostrar que yo nadie me va a dar, no me voy a dar por vencida. Y pues muchas gracias. Y ojalá que un día me pueden conocer en persona y decir que es verdad, esa chavala sí se lo merecía. Coméntame cómo fue tu niñez. ¿Cuáles son los elementos que crees vos, o sea, que te enamoraron de Nicaragua cuando vos estabas chiquita? Bueno, puedo decir que la comida sí, pero más que todo era una gente. La gente con cual yo me podía identificar porque siempre desde niña fui muy feliz. Muy feliz, me gusta siempre celebrar, gozar. Como he dicho varias veces, que nosotros nicaragüenses somos muy abiertos. Siempre queremos dar lo mejor de lo que tenemos. Uno llega al país y uno es que se siente como que si ya están en su casa. Y eso es que siempre es algo que yo he amado en mi país. Entonces, algo importante, por ejemplo, y quiero leérselo, amigos televidentes, porque nosotros publicamos en las redes sociales, por ejemplo, en Facebook, estuvimos nosotros diciendo a todos los fans de Nicaragua, queríamos saber las opiniones de todas. Y bueno, por ejemplo, Emperatriz Reyes comenta, es una mujer muy bonita, felicidades. Entonces, otra de las preguntas de nuestros Facebookeros, dice, a ver, Silvio Magdiel Castillo Hernández, dice, yo le preguntaría que por qué dice que las críticas le resbalan. Porque sí, así tiene que ser. Algunas críticas son para mejorar, uno tiene que escuchar también porque uno no es perfecto. Pero hay otras que, como dice, que no son tan respetuosos, que se me resbalan porque a mí no me molestan. Así es, yo pienso lo siguiente. Ustedes saben, amigos televidentes, y es una realidad de nuestro país, que por razones, a ver, de nuestra historia, miles de nicaragüenses y sus familias tuvieron que emigrar a otros países. Y entonces, ¿por qué estas personas que tuvieron obligatoriamente que irse fuera del país, a Estados Unidos, a otros lugares, y tienen sus hijos, y que les han metido la cultura nicaragüense también, ¿por qué no tienen el derecho de participar? Yo pienso que el que se sienta nicaragüense tiene el derecho también. ¿Qué significa para vos ser una mujer del siglo XXI? La verdad, me siento honrada, no lo puedo creer. La cosa es que me siento muy orgullosa, porque uno nunca piensa eso, uno solo lo ve como un sueño. Oh my God, quiero dejar una marca en esta historia. Y voy demostrando que soy una mujer fuerte, que soy una mujer luchadora. También vi que acabas de tener a Gioconda Belli, y pues que puedo estar como a ese nivel de apreciar a las mujeres, y que yo también me pueden apreciar, es algo grande para mí. Y pues estoy muy agradecida y muy contenta. ¿Vos estudiaste en marketing? Mercadeo de moda. Mercadeo de moda. Y ahora, vos sabés que en Nicaragua ha habido, bueno, una manifestación grandísima de diseñadores talentosísimos nuevos. Vicente Castellón, Chalcalacayo, que me comentabas que era tu preferida. Sí. Marinés Blandó, Marinés Arguello. Marinés Blandó, Marinés Blandaña, muchos. Y comentanos, vos tenés planes con Nicaragua, digamos, a futuro. Claro que sí. Bueno, más que todo, como he dicho, llevar Nicaragua a mi corazón, a donde sea, se tiene que ser aquí, en Nicaragua, en los Estados Unidos, en Europa, en la China, en la Luna. Lo voy a llevar más que todo, es para representarnos, para enseñar al mundo de qué somos capaces, y pues que no nos damos por vencidos, y que aquí estamos, y que no vamos a sobresalir. Ahora, en el evento de mis universos de este año, ¿vos lo viste? Sí. Entonces, la última pregunta, las preguntas, esas cruciales. A mí, Venezuela, le pasó algo muy feo, que ella... Ella habla muy bien, es una cosa diferente de vos. Ella habla muy bien el español, y respondió en inglés. Ahora, ¿vos hablas muy bien el inglés, mejor que el español? El inglés es mi primer idioma, el segundo es el español, o sea, que domino más al inglés que el español, eso sí. Pues, a mí, si voy para mis universos, muchas de las entrevistas, uno se tiene que destacar en inglés, y ahí sí tengo una ventaja, por fin, con el inglés. Y pues, eso es lo que voy a hacer, Jerry. Y lo más importante, claro, como ya, es llevar Nicaragua en alto, demostrar de quién somos, y si lo puedo decir en inglés, en español, en francés, lo voy a decir. Ok, cuando te pregunten a vos, a ver, Nastasha, convencernos de ir a Nicaragua, ¿qué es lo que les vas a decir? ¿Qué es lo mejor que tenemos? Bueno, hay muchas cosas que tenemos, pero lo que tengo que decir es que los otros países que se llaman paraíso, Nicaragua no tienen ninguna razón en por cual tener envidia, porque nosotros tenemos todo. Tenemos playas, tenemos mares de Atlántico, Pacífico, tenemos naturaleza, bellas, bellas, bellas. Tenemos las comidas deliciosas, pero más importante, tenemos la gente, que somos muy abiertos, muy felices, muy... Bueno, damos lo mejor que tenemos, y eso es lo mejor, porque uno viene aquí de vacaciones, pero no se va a sentir como a vacaciones, te vas a sentir como que si estuvieras en tu propia casa. Bien, pues la verdad es que son uno de los elementos que van a estar siendo importantes de comentar en un evento tan visto como es Mi Universo. Y quería hacerle, amigos televidentes, una breve reflexión. Ya para finalizar, estuve viendo hace unos días una entrevista de Miss Haiti, y me dejó reflexionando porque yo digo, a ver, generalmente los países como los nuestros, que son del tercer mundo, que en otros países somos conocidos, pero por otras cosas políticas y generalmente negativas. En el caso de esta joven, Miss Haiti, ella estaba manifestando, y yo digo, wow, qué importante es, o qué importancia tiene una Miss a la hora de proyectar un país. Porque, por ejemplo, ella decía, a mí me pone triste de que la gente tenga la percepción de que Haití solamente es pobreza y solamente es terremotos y damnificados. Claro. Y ella insta a la gente a que se enamore de Haití para que lleguen a su Haití. Es que la verdad es que, sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque muchos dicen, no, pero es que Nicaragua es muy pobre, muy pobre. Sí, podemos ser pobres, puede ser con todo de la economía, pero no somos pobres de corazón. Somos muy ricos de corazón. Y quiero que la gente vengan a Nicaragua a darse a conocer, porque yo, por vivir en el extranjero, sé sobre todo eso, sé de la fama que tiene Nicaragua, y lo he vivido, ah, no, que los nicaragüenses son pobres, que son indios, que no sé. Y yo le miro y me dicen, pero vos no pareces nicaragüenses. Y le digo, ¿por qué no? Porque vos sos alta y no sé qué. Y yo, ¿has ido a Nicaragua? No, pues no hable. Porque el momento que uno pisa aquí en nuestra tierra, se van a sentir que, oh my God, Nicaragua es bella y tiene mucho que ofrecer. Pero la gente tiene que venir, y después es como cualquier cosa, no deben de juzgar. No deben de juzgar, porque Nicaragua tiene todo para ser el mejor país, porque sí lo es. Muchísimas gracias. Qué bonito. Y bueno, con eso nosotros, amigos televidentes, nos despedimos de este día tan especial para las mujeres, con esta Miss que yo sé, bueno, cuando llega, ah, por favor, a mi universo y te vayas a ganar. Pero es que tenés que venir aquí a Eva Urbana, que no te vayas a poner creída, ¿verdad? Nunca. ¿Verdad? Si no es que tenemos, porque yo tengo mucha confianza en vos, transmití confianza, y todo el aprendizaje que has venido logrando en años anteriores. Ese forjeteo que tenés, yo creo que es tan importante, y siento que sos una gran representante de nuestro país. Gracias. ¿Y sabes qué me ayudó? Ponte de aquí, Boutique. Gracias, Mariu. Te espero mucho. Hola, Mariu. A ver, nuestra asesora de moda e imagen, bueno, yo quiero que te pongas de pie, para que la gente pueda apreciar toda la colección que va a estar vistiendo siempre, ¿verdad, Mariu? Sí, bueno, también G&B Boutique, pero Mariu siempre me está ayudando en estos últimos días, en todas las entrevistas que he tenido, o sea, ¿quién quiere hacer? Ah, y vos que estás en marketing de moda, ¿sabes? Yo estoy feliz. Bueno, ahorita el Annable Print está muy in, y también los colores neutrales así son muy bellos, especialmente para la gente que tiene piel así, más o menos clarita para sobresalir. Y pues esas joyas que también son de ahí, de Ponte de Vecchio, no se lo pierdan ahí. Bueno, y la vuelta, dicen los muchachos acá también. Bueno, y yo sé que has estado también en otros programas en el extranjero, has estado también en otros programas en Univision, te estuvieron, bueno, en la noticia. Así es de que yo te auguro muchísimos éxitos, te esperamos cuando nos traigas la corona de mis universos. Sí, si Dios quiere, sí lo voy a traer, y ojalá, porque Dios sabe que lo quiero, y no solo por mí, pero por mi Nicaragua, porque ya es tiempo, ya es tiempo. Y nosotros, amigos, te evidente, ya es tiempo de irnos a dormir, te vas a ir a dormir ahorita. ¿Aquí no te dormimos? Tengo que estudiar. ¿Aquí no te dormimos generalmente? ¿Y eso en la vida ahorita? Ay, normalmente, como a las once, once y media. Once, once y media, bueno, yo soy un poquito más madrugadora. Pero bueno, un beso para todos tus fans que te están viendo. Sí, muchísimas gracias por siempre apoyarme, los quiero mucho, 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 y no se pierdan, ellos van a nunca, porque es lo mejor. Muchísimas gracias, un beso para todos, muy buenas noches.